Sadia Quiroga, aquí en la plaza, en la plaza de Justo de Arac, está con sus alumnos. Buen día, ¿cómo estás, Sadia? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Cuénteme lo que están realizando a través del colegio, ¿cierto? Ya que se viene el Día de la Tradición, ¿no? Sí, bueno, estamos en la Semana Justamente de la Tradición y hablando a los chicos de qué es lo que es nuestra tradición y qué es lo que es el día sábado, el día abierto, lo que se celebra. El Día de la Tradición es muy importante para los argentinos y para que sigan las tradiciones argentinas. Y bueno, se ideó de venir porque ellos hacen en el taller de cocina hacen tortas fritas, bizcochuelos, pan casero. Entonces se ideó de venir y compartir con la sociedad lo que hacemos, que hacemos tradicionalmente en el taller de cocina. Y aquí estamos en la plazoleta compartiendo con los transeúntes, con los ciudadanos de nuestra ciudad, compartan una torta frita, recordándoles qué es lo que es el día sábado. ¿Le preguntan a ver qué es tradición? ¿Le preguntan? Porque si no, una vez se han olvidado. Lo que preguntan es por qué les dan la torta frita. Bueno, justamente los chicos que han estado durante la semana con la seño Andrea han estado trabajando en el taller educativo también para que ellos aprendan qué es lo que es nuestra tradición. Y eso les explican a los chicos qué es lo que estamos compartiendo. Una torta frita que es parte de nuestra tradición argentina. Bien, ahora vamos a acompañarlos a los chicos. Bueno, bueno, sí, encantada, encantada. Gracias, es muy amable. No, por favor. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.